Voy a contar la historia Por un nuevo amor, por un nuevo amor Entregó su vida y su pasión Todas las tardes lo veían pasar En busca de su amada lleno de felicidad Pero un día voló, de su lado el amor voló Para no volver nunca más junto a él Y todos nos ven triste y solo Pero nadie se atreve a preguntar por su amor Y todos nos ven triste y solo Pero nadie se atreve a preguntar por su amor Voy a contar la historia de un hombre que amó De aquel que entregó su vida y su corazón Por un nuevo amor, por un nuevo amor Entregó su vida y su pasión Todas las tardes lo veían pasar En busca de su amada lleno de felicidad Pero un día voló, de su lado el amor voló Para no volver nunca más junto a él Y todos nos ven triste y solo Pero nadie se atreve a preguntar por su amor Y todos nos ven triste y solo Pero nadie se atreve a preguntar por su amor Y todos nos ven triste y solo Pero nadie se atreve a preguntar por su amor ¡Gracias!